Do pas tu que, do pas mangan da hilo O camimo, del mazo rando trayo Giro su no, vayo y chorre y pe trayo El ya roles, tabel chorre y pe giro O prechute, romangue Andado pe, job se delengue Meja na baro si yo vayo Que mai baro si yo camimo La que otra yo manza guuglo y Alja star la luma sa trayo Que vorbi, del mazo camimo Que vorbi, google, zar guglimo Que tu sa xeme sin bahtalo Sa guglimo, tai sa eremo Con asma na duše, vo onči trajina Giro su no, vayo y chorre y pe trayo Per ya roles, tabel chorre y pe giro O prechute, romangue Andado pe, job se delengue Meja na baro si yo vayo Que mai baro si yo camimo La que otra yo manza guglo y Temera, temera, temera Chinkera, herasa Sa yegi soaula Manza, tinierina Te asma na duše, ti trajina Si mi pe godo, len go trayo tela Temera, temera Chinkera, herasa Na ima nuskipu, kon tu taši neuma